A las 10 y 30 de la mañana de este miércoles, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizó la devolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio en sus instalaciones ubicadas en la avenida Sáchila en Santo Domingo. El acto se desarrolló en presencia de la notaria tercera del cantón a puerta cerrada, lo que generaba más incertidumbre entre los socios perjudicados que esperaban en la calle. Pero queremos nosotros saber si es que nos van a entregar, cuándo nos van a entregar o desde cuándo va a ser ese proceso de entrega. Son alrededor de 7.000 personas perjudicadas que en su mayoría son jubilados y en su momento confiaron en esta institución depositando los ahorros de su vida y ahora no pueden acceder a ellos. Es por eso que esperan que abran las puertas para retirar su dinero, ya que la opción de la liquidación de la cooperativa no será posible. Queremos que la cooperativa se reabra, pero entregue todos los dineros. Yo necesito ese dinero y nos tienen que ya mañana, y no se sabe, nos tienen una incertidumbre para poder retirar nuestro dinero, nuestros ahorros. Entre los socios hay división, pues mientras unos esperan recibir su dinero, hay otro grupo que espera que la cooperativa vuelva a funcionar y siga con sus actividades. Porque ahí está un dinero de mis hijos, con tantos sacrificios lo han hecho. No es que solamente una persona o dos personas han estado en este tema, en este tema han estado muchas personas realmente. Y así también ha habido personas contrarias aquí que han puesto dinero en contra de la cooperativa, siguiendo los juicios para que no se abra la cooperativa. La devolución de la cooperativa podría tardar hasta 24 horas. Allí se constatarán los artículos de oficina y la documentación existente, que se entregará a la directiva de la institución financiera intervenida durante seis meses. Mediante un boletín, la directiva señaló que ahora esperan que los deudores de los préstamos cancelen sus cuotas y se pongan al día.